La forma de conducir de algunos motociclistas hace parecer que no hay ley para ellos, pero sí la hay. Es el reglamento de tránsito y es muy preciso. Una infracción puede costar alrededor de 446 pesos, según la falta. La motocicleta como un vehículo en todas las condiciones, obviamente legales y jurídicas, y para acusión de operación, el cupo de las mismas, o sea, no pueden ir más de dos personas y deben de ir con su equipo de protección y siguiendo la propia normatividad que ya está establecida para todos. El funcionario comentó que las infracciones más frecuentes son la falta de casco, el sobrecupo de pasajeros o la falta de documentación, mismas que meritan una sanción. Las infracciones, según el tabulador del reglamento de tránsito, pueden ir en caso de falta de casco de 318 a 466 pesos, por sobrecupo de pasajeros de 63 a 127 pesos, por falta de documentos de 127 hasta 446 pesos, y por falta de luces de 127 hasta 446 pesos, por mencionar algunas de las más frecuentes. Una que otra nomás. ¿Cómo cuáles? La de usar el casco. ¿Sabes por dónde debe circular? Si yo sepa, te voy a ir en el medio, ¿no? Subiéndome, sin saber. Si usted maneja una motocicleta y quiere ser un buen conductor, el reglamento de tránsito está disponible en la página oficial del municipio, www.leon.gov.mx Aunque lo cierto es que hay conductas que por seguridad deben evitarse, como zigzaguear entre los autos, hacer actos acrobáticos en la vía pública y respetar la señalética general, esto para seguridad tanto propia como ajena. Con imágenes de Miguel Galán, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.